¡Hola a todos y bienvenidos al canal Ocelote Estrategi! ¡Aquí Himli al aparato! ¡Bienvenidos una vez más a esta fantástica serie de Japón con el Iron Cross! Bueno me vais a disculpar pero tengo un resfriado importante y bueno tengo la nariz completamente cerrada no sé si eso me ha cambiado la voz porque no soy capaz de valorarlo pero bueno aquí estamos para grabar aquí estamos para haceros disfrutar y aquí estamos para traeros una vez más un nuevo capítulo de estas aventuras con Japón que estábamos cruzando y bueno o menos habíamos cruzado el Ganges y estamos batallando ahí en Hawái con los americanos y aquí en el Pacífico Sur con flotas bonos de aliadas y por qué no también avanzar por para Australia que ese es un objetivo importante es un objetivo que cada día de hoy creo que es prioritario cruzado el Ganges y luego cruzado el Ganges y tomar a Australia para lo dignamente y bueno el tema de Hawái pues bueno aquí aquí anda aquí veo que sigue a iremos para allá veo que sigue sigue trayendo divisiones a última vez lo dejaban bueno miento habían 32 o habían 31 ahora mismo no recuerdo pero bueno están completamente desabastecidas son divisiones que están perdiendo organización están perdiendo fuerza están perdiendo capacidad operativa y nosotros sigamos en su acoso y derribo de la línea de suministros eso es una acción importante porque no sé si alguno habrá leído el tema de la primera división de marines que estuvo en el canal padeciendo la hambruna y padeciendo temas de pues de hambre y de sed y a raíz de eso pues se me ocurrió que también podríamos transportar esa esa idea esa opción al Iron Cross ya que está esa opción esa fantástica opción que queda una una versatilidad al combate naval importante muchos de vosotros me preguntaba y bueno vamos a quitar el primero esperar vamos a quitar el menú este muchos me preguntaba es que cómo iba el frente europeo pues el frente europeo lo vamos a ver ahora mismo como veis sigue esa provincia siendo siendo rusa eso se quedó así desde el primer momento no dije que lo tocaría no no he vuelto a tocar la verdad es que se me ha ido olvidando y bueno veis que la expansión de alemania por rusia ha sido impresionante y bueno ahí está no no ha lanzado el león marino no no ha habido una no sé si lo ha intentado o no yo sé que se está batallando en noruega aquí hay una división unas provincias que están no sé si están aisladas aquí veo que bueno no se está suministrada si está esta división este par de divisiones están suministradas y aquí en narvic pues no sé si el alemán está cortando la línea de suministros o no finlandia es un país aliado así que estas divisiones no sé si si hemos desembarcado o han desembarcado en alemania aquí al norte al sur de narvic en moirrana y han sido los británicos los que han desembarcado en el puerto naval de narvic por otro lado veo que que bueno que el sur de francia pertenece a italia y bueno el norte de áfrica como veis no hay mucha historia todo sigue su curso natural no ha habido un dentro de desembarco o menos yo no lo veo de los americanos eso me hace pensar que a lo mejor están concentrando todo su poder en disculpar en en el pacífico o no eso es algo que todavía no no podemos valorar veo que sí que hay un contingente importante pero nada más nada más que eso nosotros seguimos aquí seguiremos aquí luchando en el gángel vamos a ver cómo le hayamos dejado la última vez pues si estábamos a punto aquí de doblegar hasta uno de cerrar este frente y vamos a quitar la pausa vamos a avanzar y yo estoy aquí perdonadme tengo tengo los mocos aquí completamente es lo que tiene el invierno es lo que tiene el invierno es lo que tiene el invierno y luego también pues hacer mucha actividad física yo gracias a dios mi espalda así que sigue bien va aguantando en el invierno lo soporto muchísimo mejor para correr no me impide así que yo contento de la vida aquí vamos vale pues yo creo que estas divisiones tienen bueno estas británicas tienen tienen un mal futuro no gusta estar en su viejo que poco poco les quedará para pues para para quedar completamente aniquiladas y vamos a ver si somos capaces de tomar varios puntos de victoria más me comentaba y también el tema del pues de malasia de aquí de bueno ha llegado al acá vale bueno aquí hay un contingente muy importante de tropas estas tropas son importantes es importante que también que cojan se organizen porque creo que es espantano o sea que eso reduce bastante la de la efectividad menos 21% lo que decía estas divisiones tienen que coger organización porque las divisiones y en organización pues no valen de mucho pero muchas hombres pero no tenerlos bien organizados es como no tener nada parecerá una tontería pero es una verdad como un templo y bueno aquí vamos a seguir aguantando yo creo que esta división poco le queda ya si no 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 tiene no tiene organización no tiene suministros está lloviendo está está embarrado bueno ahí van aguantando en el barro pero digo el barro en el en el pantano pero no no tiene mucho futuro está de esta división con el general división a más a lío vale la madre mía vaya nombres y vamos a ver si somos capaces de aquí de buscar otro punto de victoria pues para seguir avanzando vale pues habrá que tomar aquí el puerto tomesville pero aquí no tiene puerto no tiene playa habrá que desembarcar en cairns y aquí tenemos unas cuantas divisiones tenemos aquí vale pues aquí yo creo que esto es una buena opción bueno tenemos tenemos una flota aquí escoltada por dos cruceros ligeros o son tres no es un crucero ligeros no puede ser a ver si hay que ponerlo sí habrá que traer aquí habrá que traer un crucero ligeros porque la regla esa de dos y dos dos escoltas por dos buques capitales está aquí no no se cumple habrá que traer un buque escolta aquí buscaremos uno que tenga un poquito de reacción pues aquí no tiene ninguno aquí no tiene ninguno pues es una cosa que no me gusta vamos a ver y la verdad es que yo he lanzado esa esa flota ah bueno pues mirad aquí aquí sí que tenemos aquí tenemos vale pues este este crucero ligero me sirve el no shiro para llevarlo aquí vamos a llevarlo a la a darwin y luego ya lanzaremos lanzaremos la operación de toma de cairns que como don ril no tiene no lo tiene playa pues habrá que desembarcar en el norte espero que no no me impidan mucho los bueno aquí tenia una flota que no me acordaba de ella vale espero que no me impidan mucho los las flotas aliadas de aquí de del pacífico pues que que estén ahí patrullando bueno miraremos a ver a ver por aquí vamos a dar el ganges que es realmente a día de hoy el frente más activo subiremos un punto la velocidad para que pasen los pasos un pelín más rápidos pues sí sí esto tiene visos de ser un buen cerco y esto habrá que llevarlo por aquí y está pues aquí porque estaba va a cursar el ganges va a llegar a dar vanga y de obranga va a llegar a la capital del nepal así que habrá que llevar otras dos divisiones dos cuerpos de infantería seguramente ahora aquí no hay ninguna división estoy completamente convencido os lo he dicho muchas veces que estaría intentando avanzar por ahí a ver efectivamente aquí no les ha gustado pues esto hay que tomar aquí excelente promoción de oficiales bueno eso es una buena noticia esto es una cosa que tenemos que flanquear vamos a ver ninguna misión pues a flanquear hay que intentar evitar que que la pobre división de caballería sufra mucho más veis flanqueada eso eso bueno no sé si si lo sabéis por eso cuando cuando uno ataca y le atacan desde la red de guardia pues es lo que sucede entonces en el momento en que ellos cesen el ataque pues pierden el penal vaya pues he perdido la batalla no me lo esperaba eso es algo que no me lo esperaba eso es algo que no me esperaba vamos a intentar aquí apoyar pues ahora sí que esto es algo que no me esperaba ellos ahora mismo habrán veis 155 ellos han ganado bueno han dejado de de sufrir el penalizador no me digas bueno 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 este transporte me parece que efectivamente no ha tenido mucha bueno la verdad es que ha conseguido el objetivo de traer pues sí ha ha llevado bueno ahora bajará otra vez ha conseguido desembarcar esto es una cosa que no me gusta nada en cuanto logran desembarcar pues se suben los suministros pero bueno creo que la pérdida es significativa no creo que la idea para muchos días eso ralentiza el bloqueo pero bueno es lo que tiene es lo que tiene las cosas los bloqueos no siempre son perfectos vamos a ver ah mira desde aquí vamos a poder también apoyar el ataque por aquí y así logramos bueno logramos desabastecer bueno desabastecer no porque están siendo abastecidas por esta ruta de aquí del norte pero al menos desorganizaras un poco más que es lo el objetivo prioritario perdón se me cae se me cae el moquillo bueno 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 esto está por aquí yo creo que esto también habría que luchar aquí en este en esta batalla es una batalla desigual les triplicamos el número incluso más un poco más así que es una batalla que lograremos vencer y esta ya la lanzaremos aquí también otra vez 22 de mayo es muy lento esto esto es muy lento bueno hemos ganado el combate así que iremos a tomar la provincia sí han perdido bastante han perdido bastante la organización era el cruce del ganghais o sea luchar cruzando el ganghais no debe ser una tarea fácil no debe ser una tarea fácil así que bueno primero vamos a ver si vale pues esta habrá que llevarla también aquí y esta habrá que llevarla aquí para que estén todas las provincias ocupadas no fuera a ser que tuviéramos un susto pero bueno ha llegado a dispo vale bueno pues aquí vamos avanzando vamos a ver por aquí si llegamos aquí con el crucero ligero este llegamos con el crucero ligero cambiamos la base lo añadimos a la flota y desmarcamos al norte de Caim veo que aquí los australianos han traído un contingente de tropas vamos a ver por aquí primero el hawaii si hemos conseguido desabastecarlas bueno fijaos llegaron el día 3 y esto me desespera que crucen que rompen el bloqueo es una cosa que me desespera pero bueno supongo que habrán pasado de noche uno solo es imposible detectar todos los bancos que entran y salen de ese puerto así que viviremos con ello viviremos con ello vale pues no me deja precisamente porque seguramente seguramente porque tenga traspas hemos perdido teletransportes madre mía esto si que están acosando nuestras perdón esta visión británica aquí que pasa aquí han desmarcado no lo puede ser eso es algo que no que no he visto yo eso es algo que no he visto yo es posible que no lo haya visto pues habrá que tener aquí un contingente de vamos a ver que esto no me acaba de gustar que hayan desembarcado aquí no sé si es que es la división que ahora mismo estoy un poco a ver vale vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí porque esto si que es una sorpresa no acabo no 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 entro no entro en mi asombro no sé si es que cuando una división está a punto de o sea tiene fuerza cero generalmente son cazas no me interesa ahora os lo cuento ahora vamos a ver reserva de navales y así cuando tengamos cuatro reserva navales vale así no nos atura la cp lo que os comentaba cuando una división tiene fuerza cero pero no desaparece del todo se queda con el símbolo este si no recuerdo mal con el símbolo blindado que podría ser esta situación pero sabéis que lo vamos a mirar lo vamos a comprobar vale pues esto vale pues está ahí se queda aquí vale vamos a pues lo que vamos a hacer en vez de desembarcar en cainz vamos a lanzar aquí un asalto anfibio 1.600 vale y aquí vamos a patrullar por aquí porque esto esto no puede ser esto no puede ser que se patrullen por aquí y que vayan aquí como si fuera transportes de agua al alcance quiero esta flota que va a ser la flota de portaciones en Canarain en truck o en agua que tengo que batalla Esa es la fruta que llevo al paso de Paraguay Truque de transporte Truque de transporte Acorazado en truck Pues este acorazado va a venir por aquí A patrullar las aguas de Filipinas 2300 No, habrá que traerlo Habrá que traerlo aquí al puerto este de Manila Y esto por aquí Para Supongo que no es ni punto de victoria No sé por qué Como les ha dado Bueno, a los americanos desembarcar aquí Es algo que ahora mismo Cuando lleguen las flotas Pues lo podremos Bueno, espérate Espérate que aquí Hay que ir a un combate interesante Aquí hay un combate interesante Contra una flota australiana Contra el viceminante Collings Bueno, ya ha habido Un crucero ligero Que hemos podido hundir No, era un destructor, perdón Madre mía, tengo la nariz súper congestionada No sé si me lo notáis en la voz Habrá que empezar aquí a patrullar por aquí Porque esto La verdad es que me interesa que patrullar esta zona de aquí Porque aquí veo que hay una flota En Singapur Y no sé si convendría más Pues antes que avanzar por la India Pues lograr tomar la península tailandesa Lo pasa como esta grandeza La grande ya está por aquí De Singapur La península malaya Pero Veremos a ver No sé Ahora mismo me interesa Sobre todo averiguar Que es esta división Veo que es un logo de división blindada Sí que es cierto que La India no tiene rango de los transportes Y si puedes enmarcar tengo 10 puntos Este es un punto No sé si es bueno o malo Pero a mí me gusta Porque Hace que no te olvides De ese pequeño detalle Y te hace tomar precauciones Que de otra manera no tomaréis Vale Pues esto Estoy ya en breve Vamos aquí a desenmarcar Yo lo siento por esa división Pero Hay que tomar Hay que tomar Cartas en el asunto Vamos a ver De que se trata Efectivamente Una división blindada En selva Pues va a ser La cosa complicada Pero no Nuestros valientes Marines nipones Van a dar buena cuenta De una división blindada Es una cosa curiosa Es una cosa curiosa Bueno aquí Aquí Están poniendo Y tratando poner trabas A nuestro avance Hacia Galmandú Así que Apoyaremos desde el flanco Desde el flanco este Pues vale Es que no No podemos No podemos Fíjate Además ha sido casualidad Cuestión de horas Vamos a ver como va el combate Al sur de filipinas Al sur de filipinas Ahora siendo de noche Es complicado Vamos a ver si tenemos Por aquí alguna Alguna aviación Sería imposible Defender todas las islas Habrá que vivir con ello Habrá que avanzar Retroceder Porque es imposible Porque es imposible Defender todas las islas No hay cuerpo contingente Totalmente idóneo para poder Tomar todas las islas Bueno Defender a todas las islas Vale Y eso es algo que Como siempre Congratula Apoyar ataque no A atacar Hay que empezar a limpiar las bolsas Hay que empezar a limpiar las bolsas Espérate Vamos a darle ya Que si no Se nos van a colar por todos sitios Bueno Aquí hay ¿Será ese? ¿Será ese? Los que nos han hundido Terce convoy No lo creo Pero Bueno Aquí Ha habido otro combate Que ha Bueno Quedan 12 días Bueno Habrá que empezar No sabía yo Que no Que no Logaríamos Ninguna Ningún hundimiento Pues hay que empezar aquí A limpiar Bolsas Porque si no Estas divisiones Luego Se te cuelan Por todos sitios Esto Esto es importante Tenerlo siempre presente Porque Estas divisiones Se te van luego Se te cuelarían Fijaos Tuve un rasquicio Empieza hasta donde han llegado Casi Cruzando el río Mekong Pero bueno Bueno Aquí hay una tecnología Importante Doctrina Esta es una Tecnología aérea Vamos a ver Bueno Vamos a ver Una industrial Vamos a ver Una industrial Pues no sería mala idea Tomar esta de De recursos ¿Eh? Modificación Inicial No lo sé todavía No lo sé No lo sé No he pensado ¿Eh? No he pensado Así que Vamos a intentar Seguir avanzando Nuestra Táctico mejorado Interceptor Vamos a ver Naval Nos pusieron Estos pesados No me interesan Doctrina de tierra Doctrina de tierra Doctrina de tierra No Doctrina aérea Porque No fuera a ser Que Que los americanos Pusieran muchas trabas A nivel del aéreo De momento No ha habido muchos Compartes aéreos Con los americanos Eso todo se ha dicho Pero Creo que Es importante Tener una buena Doctrina aérea Así que Bueno Pues vamos a Antes que Que pierda Navalizaje Vamos a A llevarlo Así que otra vez Lo que os decía No me deja juntar Ahora veo El crucero ligero este No me deja juntar Lo que el crucero ligero Porque lleva 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 convois Lleva convois Lleva transportes Eso es algo que Siempre Siempre me he preguntado ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? No lo entendí Pero bueno Es así Y así hay que tomar Otra vez Claro Aquí no tenemos Instructores Perdonad No tenemos Instructores Así que Quizás Sea bueno Traer estos Instructores De aquí Pero están Relativamente lejos Están relativamente lejos Están relativamente lejos Ahora que sigue esperando Ahora que sigue esperando Vamos a ver Cómo va el tema de Hawái Espero que ya han perdido Sí Ya han perdido Han perdido ya los suministros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues yo creo que Esta flota Podría venir por aquí Vamos a lanzar aquí Una La flota A ver si interceptamos Algo interesante Como sobrevivir La división De montaña Debe estar aquí Vale pues Esta flota Venga por aquí Va a patrillar Estos mares De aquí del sur Para patrillar Estos mares del sur Vale pues Fijaos cuántas divisiones Tenemos aquí Preparadas listas Para la siguiente operación De momento No nos hacen falta Así que se van a quedar Ahí Bien Bien a salvo Y nosotros Con este contingente Ya tenemos suficiente Vamos a Quizás No sería mala idea Apoyar ataque por aquí Aparte de De ser Un combate Más rápido Pues simplemente También cogen Experiencia Y cogen Y suben Habilidad Los líderes Fijaos Ahora si Que Contra ese Que contiene Teletropas La pobre división De montaña Pues no puede Hacer nada Disculpad Nuevamente Pero es lo que Tiene el invierno Pues vale Pues esto Yo creo que Esta división Ya Bueno pues Habrá que Hacernos avanzar Bueno pues Ahora veréis Seguramente Ahora lo podré Mover por aquí Y ahora Si que me dejarán Contarla Ya veréis Como Es lo que os decía Mira Ahora si Que está Activo Y ahora Ya Ahora ya Puedo Esperar A que Se coja La organización Otra vez Más 3,57 Mira que Tengo puesto El ministro Que gana Un 20% Más rápido La organización Pero bueno Es lo que tiene Y habrá que esperar Si no Van perdiendo la organización Van perdiendo la organización Y no Y acaban Acaban por dejar de ser Unidades útiles Y eso es lo que no nos interesa Pues bueno Esto Habrá que empezar A avanzar Aquí Cruzando Los granjes Vamos a ver Aquí Esta división Pues Se puede venir Por aquí Se puede venir Por aquí Y esta Pues atacará Aquí al norte Intentando ya Cerrar Bueno Aquí Ah vale Fijaos Bueno Es una Es una pena Pero así es la guerra ¿No? Lo único que me preocupase Ahora Que llegasen Antes Estas visiones Bueno Blindadas No Británicas Antes que nosotros Para ello Vamos a avanzar Un poco La velocidad Porque me interesa Ver si Se puede mostrar Al Sí Yo creo que no Habrá ningún problema Habrá que tomar Habrá que ir pensando En tomar Tal puta Así que Por aquí Por aquí Y esta Por aquí Por aquí Bueno Es bastante lento Podríamos intentar lanzar Intentar lanzar Con Con el Décimo Segundo Cuerpo de Infantería Yo Lo hiciero Bueno Una gran noticia Lo ponemos aquí En reparaciones Esto ¿Sabéis qué? Lo voy a intentar Vamos a ver Estas Cuando Llegan aquí El 25 de mayo Bueno El 25 de mayo Bueno Podemos esperar El 19 de mayo Perfectamente ¿Eh? Himli Himli Podemos esperar El 19 de mayo Pues Esperaremos El 19 de mayo Y esta Podemos apoyar El ataque Y Será una Toma importante Bueno Aquí hay un combate Naval Ah Estos sí que son Estos sí que son Los causantes De la De la pérdida De los convoys Pero han logrado Escapar ¿Eh? Aquí tenemos Dos divisiones Preparadas listas Para desembarcar En cualquier punto Supongo que Los que hay que hacer Desembarcar En Australia Pero habrá que esperar Vale Esto tiene que venir Por aquí A patrullar Que acabo la misión Mira Mira Lo que os decía De Katmandú Ya es mala suerte Y es mala suerte Que No le gusta Saturar La capacidad De mando Pero es que En esta situación En esta situación No hay más Sí Yo creo que Tomaremos Calcuta Con estas divisiones Y la ciudad Debe decaer Como no caiga Bueno El que esté Armando Puede Sufrir un buen Consejo de guerra 19 de mayo Bueno En Katmandú Hemos ganado el combate Eso me El 22 de mayo Por 3 o 4 días Eso es algo Que me gusta Aquí hay que ir Cerrando las bolsas Vamos Por aquí Bueno Bueno Aquí veo que Nos están bombardeando Habrá que sacar Los cazas No sé Desde qué punto De aeropuerto Bueno Viene bastante lejos Viene bastante lejos Viene bastante lejos Bueno Viene bastante lejos Este avance Va siendo Bueno Estas divisiones Si que se están avanzando Rápido Vale Pues Si 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 A ver Tenemos dos divisiones En saturación De mando Esta la vamos a quitar De aquí Y vamos a ver Solo tenemos Una división Bueno Bueno Pues Pues me parece Que va a haber Consejo de guerra Me parece Que va a haber Consejo de guerra Bueno Esto 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 Si que hay que Seguir acosando Por aquí No podemos Dejar de acosar Aquí Las zonas marítimas A mi me interesa El combate De Calcuta Pues habrá que esperar Más refuerzos No, no Hay que esperar Más refuerzos Habrá que esperar Más refuerzos Porque No me lo esperaba Esto yo Aquí Están bien Bien asentados Estamos en la ciudad Creía que no Que no haría falta Traer más divisiones Pero A ver No Desde aquí No tenemos Ningún aeropuerto Próximo Como viven en comentarios Necesitamos este aeropuerto Para bombardear Las divisiones Que nos vayamos encontrando En el frente Pero Esto si que Bueno Ahora si Hemos conseguido Acerrar el cerco Y esto es una gran noticia Esto es una Espérate Apoyar aquí Esto es una gran noticia Puede ser que se están Suministrando No sé de dónde Necesitaba actualizarse Necesitaba actualizarse Así que Necesitaba actualizarse A mí lo que me interesa Ahora mismo Es Calcuta Voy a intentar Dejarlas sin suministros Quizás requiera Más tiempo Porque llevamos ya Un buen tiempo De capítulo Y Y a lo mejor El combate de Calcuta Va 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 a requerir más tiempo Porque no No estoy viendo todas conmigo Es Es algo que no me acaba De gustar esto Que esté en estas dos Divisiones británicas ¿Qué esperas? Ah, vale Pues habrá que esperar Esa flota También está Bastante desorganizada Habrá que esperar Bueno Veo que por aquí Bueno Pues esto Esto sí Hay que seguir avanzando Esto es Ya Esto sí que no Es un no parar Hemos cruzado Ganjes Y ya Esto no tiene por qué Estas visiones No tienen por qué Quedarse aquí Estacionadas Vamos a ver Si somos capaces Me llama la curiosidad Me llama la curiosidad Si somos capaces O no Yo diría Que Que puede Vamos a ver Vamos a ver Vale Hemos conseguido Derrotar aquí A las Las divisiones Mira, mira, mira Estaban traiendo Refuerzos A Calcuta Estaban traiendo Refuerzos A Calcuta Estaban traiendo Refuerzos A Calcuta Fijaos Bueno Esto hay que Hacerla retroceder Porque me estoy Imaginando Lo que va a pasar Aquí No, no, no Quizás no haga falta Porque aunque Entre en Kambandú Estaremos tomando Esta y no nos Dejarán Cercadas Las divisiones Bueno Esto es imposible Por eso La de Himalaya Es bastante complicado Ahora Ahora Vamos a ver No, no Esto tienen que Seguir Aquí Patrullando Me interesa Ahora mismo El tema De Calcuta A ver Es una ciudad Importante En este Al este De la India Porque como bien Dicíais Nos dan Nos proporciona Un aeropuerto Interesante Vale Estas ya están En apoyo Ataque Este combate Ah, mirad ¿Veis? Vale Tengo curiosidad Eh Pues a ver Que pasará En este combate Pues hay que Aquí Apoyar Ataque Y vamos A 1 de julio Estos aquí Hemos tenido Que traer Un Cuartel General Vale Pues cuando Estén Vamos aquí A lanzar Por aquí Cuando estén Listas Las divisiones Lanzaremos El ataque Aquí A la Ciudad Esta Importante De Calcuta Vamos a ver Si somos Podemos ser capaces De Tomarla El 8 de junio Listo Mira aquí El 3 de junio Vamos a ver Vamos a ver Por qué Esperaos Uff Se nos ha escapado Esa flota Se nos ha escapado Esa flota No he podido ver Hacia dónde se iban Cachis en la mar Cachis en la mar Efectivamente Están intentando Recuperar Las posiciones Pero No, no, no No van a poder El avance ya Es importante Quedan 5 días Mira Tenemos aquí El apoyo De la luz Base Eso es un apoyo Interesante A ver El día 3 A las 8 De la noche Vale Pues estas En apoyar El ataque Y ahora Si que ya Solo queda Tomar La provincia De Kutak Y lanzar El ataque A A Calcuta Vamos a ver Si llegamos Un poquito De la velocidad Para Para llegar Antes Y vamos a ver Vamos a ver Porque me interesa Sobre todo Ver el resultado De esta batalla El El 8 De junio Bueno Es un regimiento De la India De la India No creo Que Nuestra valiente División De caballería No tiene Ningún inconveniente A ver Que tengo Por aquí Lo quedamos Aquí Esto hay que Bloquearlo En 0,1 Porque Si no Estaremos Desperdiciando De ahí Suministros Tenemos 5.000 Con bajarlo A 66 Es suficiente Fijaos Las modernizaciones Es que Es Para ajuste Es importante Tengo bastante Dejeto Obsoleto Voy a intentarlo Aquí En tomar La ciudad De Panda Bueno Ciudad De la provincia Vamos A ver Y En breve Vale Bueno Pues ahora Si que Ha sido Ha sido Un combate Super rápido En el primer Intento No ha habido Suerte Pero en este Segundo Si Aprovechamos Ya El 9 Descuento 1943 Pues para Grabar Aquí Y Para Desearos Buen Buen Fin de semana Y Vamos a ver Como va En Europa Vamos a ver Echar un Rápido Vistazo Bueno Vemos que Todo sigue Igual No ha habido Cambios Significativos Y aquí En el Pacífico Vamos a ver Aquí Vamos a ver Aquí Pues la fruta Sigue Haciendo El bloqueo Y No Tienen suministro Bueno Pues eso Es una gran noticia Así que Aquí lo dejamos Portados bien Y nos vemos En 15 días Un saludo Eso es todo Chicos Por hoy Nos vemos En el próximo Capítulo